hola qué tal yo soy ana y este es mi canal anal profumi sabéis que si queréis me podéis seguir en instagram en arroba a la condo senes punto profumi y que me haríais súper feliz si os suscribís a mi canal y os estaréis preguntando y de qué me va a hablar hoy esta mujer no porque el título de la miniatura está un poquito cargada allí de cosas pues os voy a hablar de muchas cosas muchas cosas porque empieza ya la época de compras se empieza ya la época de empezar a pensar los regalitos de navidad en que poner en la carta los reyes magos y tenemos que mirar un poquito a ver pues eso que pedimos a los reyes a papá noel y a todo eso y además tenemos el black friday y el black friday que qué es el black friday de dónde sale el black friday es útil el black friday existe el black friday bueno pues eso vamos a hablar evidentemente siempre desde mi propia experiencia desde lo que yo he encontrado y evidentemente es mi opinión personal que voy a cada uno lo que quiera así que nada vamos para allá y os cuento cosas de cositas de muchas cosas de muchos asuntos bueno vamos a ver primero de todo qué es esto del black friday bueno pues esto del black friday que supongo a estas alturas todo el mundo lo sabe esa es que en eeuu tienen el thanksgiving day que es el día de acción de gracias que la historia es súper interesante si no sabéis buscarla y lo veréis es el último jueves de noviembre y entonces se reúnen con amigos con familiares no y hacen esta este día de acción de gracias con una cena y todo eso esto siempre es el último jueves de noviembre y luego el último viernes de noviembre es festivo atención en eeuu y sólo sólo ese día existe este black friday hacen este black friday que es pues un día donde hay descuentos en las tiendas y eso porque pues porque tenemos que tener también muy presente que en eeuu las fiestas de navidad se terminan el día 31 de diciembre es decir claro nosotros estamos comprando comiendo y abriendo regalos hasta el 6 de enero y la cosa se hace ya un poquito que cuando llegas al roscón ya estás un poco hartita ya de todo entonces primero de todo es eso es decir en eeuu apareció con la idea de ser un solo día para aprovechar los descuentos y las compras navideñas un solo día que estamos viendo aquí desde hace un tiempo es que el black friday empieza desde ya es decir ahora estamos en la segunda semana de noviembre bueno lo estoy grabando la primera semana de noviembre y ya he visto cosas de black friday y la segunda semana de noviembre habrá más cosas de black friday y estamos allí todo el día con el black friday y descuentos que si no sé qué que si no sé cuántos bueno este black friday realmente aquí en españa yo creo que hace como mucho unos 67 años como mucho es decir antes de estos seis años no existía el black friday de hecho me acuerdo que el primer año que hicieron esto del black friday pero lo recuerdo bastante reciente es decir yo creo que no sé a lo mejor porque los años pasan muy rápido pero a lo mejor como mucho 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 hace 10 pero yo creo que no hará tantos me acuerdo que el primer año que anunciaron esto del black friday estábamos todos como y esto qué es pero sí que se respetó un poquito ese día del black friday nos lo explicaron tal bueno vale pero es que ahora el black friday es todo el mes de noviembre y al final tiene esa sensación un poco que te bueno que te toman el pelillo un poquito en el caso de los perfumes que es lo que nos interesa a nosotros yo el año pasado lo estuve mirando a ver qué es lo que yo pude ver me fijé en el precio de un par de perfumes pero me acuerdo sobre todo del precio del interdit porque en esta época todavía no lo había aprobado no sabía si me lo voy a comprar y tal bueno total me fijé en el precio del interdit lo tenía apuntado pero ya hace un año y ya no lo he encontrado pero para que os hagáis una idea más o menos yo lo empecé a mirar pues sobre principios de noviembre quizás finales de octubre y el interdit pongamos por caso no que yo que se me lo invento más o menos que el de 30 mililitros si estaba a 39.95 por ejemplo después observé que en la segunda semana de noviembre ya no eran 39.95 sino que eran 42 o 43 pongamos por caso y ese precio se mantuvo hasta el día que empezaron los descuentos que entonces lo bajaron a 39.95 la sensación que me dio a mí es nos están tomando el pelo que han hecho subir el precio justo antes de hacer el descuento vale y luego dejar el precio absolutamente igual que lo tienen siempre además y esto supongo que sí que os habéis fijado en algunas webs de perfumes bueno la mayoría os ponen precio de venta y a lo mejor me lo invento el interdit de Givenchy no ponen precio de venta de 30 mililitros 78 euros y nosotros tenemos a 39.95 no perdona o sea donde venden el interdit 30 mililitros 78 euros no nos tomes el pelo claro tú les tú ves eso y dices jolín que rebajazo me están dando no es que ese 78 es que no es que a lo mejor en la web de Givenchy que todo es más caro pues podría evidentemente 39.95 seguro que no está no lo he mirado pero yo creo que no estará está más caro pero no estará 78 euros no nos tomen el pelo señores no sé yo es experiencia que tengo con el black friday a lo mejor en algunas cosas como electrodomésticos y tal puede salir puede valer la pena pero yo creo que hacen un poco todo es lo mismo pero en el caso de los perfumes yo me he encontrado con esto es decir para mí no vale la pena el black friday vale más pues eso hacernos una wish list y ir viendo a ver cómo hacemos si hay alguna oferta si hay tal pero lo que es el black friday en mi caso según mi estudio de mercado no vale la pena en cuanto a perfumes las que ya os digo que no entrarán en black friday porque no son las novedades las novedades que ahora que viene navidad también seguramente subirán los precios y hay un montón de novedades este año he probado algunas y os voy a decirlas bueno mi opinión en primer lugar veis que soy un poco crítica en este vídeo pero es que al final da un poco de rabia todo esto hace un par de años un par de navidades incluso las navidades pasadas y hace dos todo era intense no el idol intense el libre intense el no sé qué intense todo 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 intense ibas allí lo probabas y sí que era un poquito más intense si quieres no es decir el libre era muy era delicioso pero libre intense no decías ostras a mí de hecho sabes que es el que me gusta más después de este intense ahora viene el leparfum es decir ahora le ponemos la coletilla de leparfum que después ya no sé qué le pondrán pero entonces ahora todos son leparfum jean paul gautier escándal leparfum libre leparfum todos leparfum entonces a mí estas cosas me ponen me ponen muy nerviosa he probado el escándal leparfum os pondré fotito por aquí me ha gustado me ha gustado pero sabes que me pasa a mí con estos leparfums que lo encuentro muy muy encuentro que se parecen muchísimo al original y no dejan de ser el original un poquito más intenso que no digo que esté mal que no digo que no me guste no pero bueno bueno en el caso del escándal leparfum yo no me lo compraría a ver no sé lo he probado un par de veces a lo mejor no sé esta campaña de navidad que estará por todos los sitios los perfumes nuevos y tal a lo mejor lo pruebo y me vuelvo loca y me lo compro pero en principio yo me volvería a comprar el escándal normal y corriente creo que no vale la pena comprarse este escándalo leparfum opinión evidentemente totalmente personal el libre leparfum bueno este libre leparfum realmente a mí me gusta mucho la vainilla y en este en el libre intense la vainilla ya se nota y en el libre leparfum la vainilla se nota todavía más es una vainilla que me a mí me encanta es una vainilla deliciosa la de irse al hogar del leparfum pero en mi caso también totalmente personal yo me compré el formato grande del libre intense todavía tengo mucho libre intense y por ahora no me voy a comprar el libre leparfum porque se asemeja bastante al libre intense quizás es un pelín más dulce el libre intense es más seco si queréis quizás es por esta intensidad de la vainilla pero realmente el aroma se parece bastante no sí que es verdad pues el intenso es más lavanda vale más seco y el otro es más dulce o más más avainillado si delicioso pero a mí el libre me gusta mucho pero en mi caso personal no me lo compraré porque tengo mucho libre intensidad digo que es prácticamente igual otro que probado y me ha encantado es yo no tengo ningún perfume chloe ninguno el único que tuve que me gustó muchísimo fue el nómada y nómade pero creo que ya os he comentado en otros vídeos que no por ahora no me lo puedo poner porque es el perfume que yo usaba en el periodo que mi padre enfermó y murió y no puedo no puedo o sea no no puedo olerlo y cuando alguien lo lleva a mi lado me cuesta bastante porque bueno no vale pero no me he comprado nunca ninguno de chloe porque y mira que me gusta la rosa pero lo encuentro pues unos perfumes bastante caritos para lo que son y vamos que que no pero me ha encantado este rose natural rose natural de intense es intense pero tengo apuntado sí rose natural intense de chloe me ha gustado muchísimo es un frasquito verde os pondré foto bueno con el ácido verde pero estoy viendo tengo que indagar más estoy viendo que es bueno se lo he visto como el formato grande de 100 mililitros y luego también las recargas pero no veo formatos pequeños sabes que yo soy muy fan de los formatos pequeños porque así me permite pues probarlos bien y si quiero repetir y si no voy a por otro sin dejarme la fortuna que valen a lo mejor los de 100 mililitros tengo que indagar más tengo que indagar más porque no entiendo muy bien cómo funciona esto del del ghost natural pero el aroma es delicioso y me ha gustado muchísimo y otro otra mejor dicho novedad es fein de paco raban mirar yo probé fein de paco raban al vuelo porque era cuando volvíamos de londres que encontré un stand que estaba allí igual espera tanto que no íbamos no íbamos con el tiempo justo pero era un aeropuerto que no conocíamos y nos pusimos a andar y no iba no llegábamos nunca a la puerta de embarque y tampoco era para entonces lo probé me lo eché y dije esto ya lo he olido no no sé no he probado más porque ya digo no 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 me dijo absolutamente nada pero yo estoy al olido se parece mucho voy a mirar en fragántica algo que yo ya he tenido o he olido por lo tanto paso página y ya está porque es más lo mismo perfume dulcecito tal que no digo que sea que no me guste ni que sea no pero es que no sé si ahora es un estilo como bueno no lo digo no lo digo porque hace tiempo que lo olí y ahora a lo mejor se me se me va la olla y no y no no pero vamos que ese aroma lo he olido yo un montonazo de veces y por último otro que olido es el jador parfum de este que no lleva alcohol no sé que el frasco me encanta me encanta lo encuentro preciosísimo me ha gustado pero es lo que siempre me pasa con jador es un floral que vale un pastizal he hecho ya un pareado y que no o sea por lo que vale por lo que es no no me compensa no 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 me compensa comprármelo entonces es un floral delicioso delicado sí pero a mí estos tipos de florales tampoco es que me gusten demasiado entonces no me hice mucho ahora el frasco me encanta buenísimo no sé estas las estas son las novedades que yo he probado hay más me estoy dejando novedades porque hay un montonazo y ahora en navidades seguramente van a salir más estas estas semanas pero esta es mi humilde opinión personal de las novedades bueno y por último os voy a hablar porque esto ya va a quedar va a quedar larguito 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 me he quedado a gusto bueno os voy a hablar de mi wishlist que básicamente a ver os voy a hablar de tres de mi wishlist hay más pero tres que tengo allí muy 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 así muy el primero es sweet vanilla de montal eso sí me gustaría encontrarlo en 50 mililitros seguramente si no bueno en la bot de montal está porque me gusta mucho esa vainilla pero 100 mililitros lo encuentro excesivo es decir y lo de ir oliendo a vainilla por la vida lo encuentro un poquito excesivo así tan no yo con el de 50 creo que tendría bastante y ya pero tenerlo sí porque realmente es un aroma que después de probarlo mucho me ha gustado muchísimo o sea que este es uno después en el trésor intense que no perdón trésor la nuit la nuit la nuit no la nuit trésor intense tengo siempre un problema de orden de nombres que me gusta mucho que es ese aroma así más acerezado que es intenso no sé me gustó muchísimo me da un poco de miedo el tema cereza porque sabéis que es un aroma que me gusta mucho es una nota mejor dicho que me gusta mucho pero me cansa entonces quizás también me lo compraría de 50 mililitros pero es el trésor que no es novedad de este año sino del año pasado me está llamando bastante la atención mira que primero me dije no este este no me dice nada pero no sé por qué siempre me acaban diciendo cosas los perfumes es una es una cosa en fin que ese también está en la lista y en tercer lugar tengo este de ghost natural que os he hablado de intense de chloe lo que pasa que es que yo intento intento que las wish list respetarlas un poco por estaciones no es decir por ejemplo esta de ghost natural intense de chloe es un aroma que yo lo veo muy primaveral muy veraniego entonces ahora no me lo pondría me lo pondría pero quiere decir que es un aroma que se presta más a primavera a verano entonces a lo mejor no sé si éste ya pasaría la siguiente temporada y me quedaría o me centraría con estos dos que ya está bien que ya está bien estoy hablando ya wish list navidades porque luego van cayendo van cayendo cosillas por el camino pero yo sobre todo tengo estos tres estos tres ahí entre ceja y ceja que creo que alguno o algunos van van a caer espero realmente que esta wish list no se engrose con si sacan novedades no creo a ver bueno sí sí que pueden sacar novedades de aquí a navidad ya veremos pero pero nada iremos probando iremos indagando iremos estudiando también en mi wish list hay clásicos como por ejemplo el instant de garland que este hace mucho tiempo que lo tengo ahí lo tengo ahí lo tengo ahí y no acaba de llegar nunca pero bueno ahí está ahí está el instant de garland que es otro perfumazo clásico de toda la vida y que no he tenido nunca no he tenido nunca así que creo que también va siendo hora de que venga aquí nada yo creo que está bien no es decir a ver si os dijera amigos es mi wish list real estaríamos aquí esta mañana entonces prefiero acotarla no y estos son los cuatro que quizás me llaman actualmente más la atención así que nada espero que os haya gustado mucho el vídeo que me enrolla un poquito perdonarme ya me contaréis vosotras qué pensáis de el black friday de las novedades cuál es nuestra wish list y todas estas cosas que os he hablado yo en este vídeo y nada espero que nos veamos muy pronto en otro vídeo que vaya muy bien y nada